El 26 de abril de 1986 tendría lugar el triste accidente nuclear más trágico de la historia humana. Un pequeño error de cálculo en el cuarto bloque de la central nuclear terminaría cobrando la vida de más de 10 millones de personas. Obviamente tras la catástrofe la ciudad de Chernobyl fue completamente evacuada ya que la zona era completamente inhabitable. El número de animales que dejaron este mundo es prácticamente incontable. Algunos de ellos pudieron sobrevivir creando extrañas criaturas mutadas internas y externamente. Existen muy pocas cosas que se puedan hablar de ella que la mayoría de la raza humana no sepa como el extraño caso de la familia Kostov. La historia nos cuenta de una pequeña familia que vivía muy alegre en Chernobyl antes del accidente nuclear. A pesar que sus amigos, vecinos o familiares cercanos intentaran detenerlos, esta familia decidió quedarse por voluntad propia. Para la señora reina y el señor Russell Kostov su vida estaban en ese lugar y estaban completamente dispuestos a terminarlo justo ahí. Las personas que pudieron verlos mencionan que equipados con tan solo unas pequeñas máscaras de gas, con mucho valor y con un amor hacia ese lugar, la familia Kostov decidió regresar tranquilamente a su casa. Debido a la gran cantidad de relación que había alrededor de la zona, muchos de nosotros pensaríamos que esta familia terminaría falleciendo horas después de regresar a su casa, pero turbiamente eso no fue así. De hecho, algunos curiosos que se metieron a la zona sin algún tipo de permiso, que tomaron fotos y videos, afirman que lograron ver a esta familia con vida y sufrieron algunas mutaciones genéticas y que por esto ya no son como los seres humanos que solemos conocer. Las personas que lograron verlos mencionan que, donde debería estar su rostro, solo se encuentran un fondo vacío, sin arrugas y sin algún tipo de sonrisa y que además cuentan con tres huecos donde deberían de estar sus ojos y su boca. Les preguntaron a unos científicos si la familia pudiera haber sobrevivido, tal como lo hicieron algunos animales. Respondieron con un frío sí, solo que con las consecuencias físicas que esta zona implicaría. No sabemos si Locoslos aún vive o si estos ya pasaron una mejor vida, pero como van pasando los años, su leyenda llega a más y más personas de este mundo misterioso que están dispuestas a encontrarlos y tampoco podemos imaginar si aún siguen siendo humanos o son unos caníbales. Si el vídeo te gustó te invito a suscribirte y recuerda, una historia real o una simple fantasía, tú decides.